¡Suscríbete al canal! Dice, porque es una llama fría, que no emite calor. Así que, a ver qué es esto. ¿Cómo que me has aparecido en otro lugar? Dice. O sea, es como un teletransportador. Básicamente. Creo que vamos a investigar un poquito más, a ver si hubiera otra sorpresa por aquí. Que no creo, pero bueno. Si el teletransportador se puede traer... Uy, se está abriendo esta puerta, tú. Esta puerta se ha abierto... Pero esta es la misma que hemos visto en el vídeo anterior, creo, pero por el otro lado. ¿Es posible? O no, a ver, bueno. Vamos a cruzarla. Sí, esta es la salida, digamos, de la cueva. Bueno, pues nada, vamos a irnos a Ravenstorps, que tenemos ahí un par de asuntos por cerrar. Nos vemos ahora mismo allí. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver qué nos dice Reda por completar los diez contratos. Vamos a ver qué nos dice Reda. Y nos da un escudo rúnico. A ver cómo es. A ver quién... ¿Cómo es el escudo rúnico este? En este que va a ser nuestro último episodio de Asus Inscribible, Alcala. Estoy llorando de la emoción. Voy a echarte mucho de menos, Aibor. Este escudo rúnico. Escudo pesado superior a 88 años. Con la salud casi completa. No está mal, pero está como hecho un poco mierda, ¿no? Está como remendado ahí con unas cuerdas y tal. Bueno, vamos a... Como veis, las misiones de Ravenstorps ya solo nos queda una. Quiere es destruir la orden. Por lo cual vamos a ir a ver a Basin. Basin no, Gizam. Basin es el que nos está ahora controlando a nosotros. Ese sí que pasa, sí. Eh... Ahí. Me agrada mucho que hayas venido. Toma, Gizam. Son las últimas insignias de la orden. Entre ellas, la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí. Resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la orden de los antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. ¿Y tú, Eivor? Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Gizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva. Pero en mi vida, el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Pues muy bien, pues entonces este es el primer Assassin's Creed en el que la protagonista no es una asesina. Porque ella misma acaba de decirle aquí que no. Que no se une a la causa. O sea, tenemos la hoja oculta y algún traje blanco, pero nada más. Bueno, si os habéis fijado, nos ha dado la capa de Thor. Entonces, vamos a ir primero a mejorar la capa de Thor, ¿vale? A legendario, a mítico. Y luego nos vamos a ir a buscar el martillo. ¿Dónde está Gunnar? Aquí, ¿no? Es un placer volver. Eivor, quería darte las gracias en mi nombre y en el de Brigid. El día de nuestra boda fue el más feliz de mi vida. Y no habría sido tan perfecto sin tu colaboración. Gunnar, el placer fue todo mío. Me gustaría ver tus artículos. ¿Esto es lo que quieres? Ah, está ahí a nivel mítico. Vale. ¿Has acabado? Vale, vale. Ahora debo marcharme. Adiós. Bueno, pues vamos a ponernos la armadura de Thor. Por cierto, como podéis ver, las misiones de Raid Storm han terminado. Nos quedan las fiestas del Yul, el desafío de los dioses de maestría y los sacrios fluviales. El yelmo de Thor. Guanteletes de Thor. Las calzas de Thor. La capa. Y la armadura. Peto de combate de Thor. Ojo, qué chulo. Dice... Aumenta tu velocidad al aturdir a un enemigo. Bonificación adicional para aturdir. Qué chulaca, ¿no? Bueno, pues para ir a por el martillo hay que ir a Noruega otra vez. Así que... Nos vemos ahí al otro lado de Noruega. Vale, pues nos traemos el barco. Y vamos a ver si... Si le encontramos el punto exacto, porque esto yo no sé. Y bueno, pues ya está. Este es el último episodio. No vamos a hacer más. Como ya dije, le doy un ocho y medio, una cosa así. Porque es un juego bastante, bastante entretenido. Sobre todo lo que más me gusta es la cantidad de horas que le puedes dedicar al juego. A mí me ha salido al final 187, creo, 168 horas. O sea, casi 200 horas. Si quieres hacer todo lo que te ofrece todo el contenido. No solo la historia principal. Y... Y bueno, en el apartado, lo que es la trama, narrativo y tal. Pues bueno, hay algunas sagas y misiones que son un poco rollo y te llegan a aburrir. Pero luego hay otras que son muy entretenidas y muy divertidas. Entonces, en conjunto, me ha gustado mucho. Vamos, no es el mejor Assassin's Creed para mí de la historia, ni mucho menos. Pero tampoco es el peor, ni mucho menos. Entonces, pues eso. Un poquito más tengo que decir sobre él. Me han quedado los ositos y el oso gigante esco ese. Si queréis, al final, por petición popular, me enfrentaré a él. Pero bueno, no tengo ninguna gana. Continuaremos. El oso ese que tiene 400 de poder. Y un cuerpo hecho de rocas. No, ya no creo que sea por aquí. No me suena esto. Sí, sí, pues sí que es por aquí, eh. Estamos en la zona. A lo mejor es aquí, porque han dejado una foto ahí. No lo voy a mirar para hacerme el spoiler. Pero a lo mejor es por ahí. Pero vamos, es por aquí. Estamos en la zona, eh. Pasa que tenemos que ver un sitio que tiene muchísimas piedras, efectivamente. ¿Dónde? 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 Y bueno. Pues eso, que no sé lo que os ha parecido a vosotros. Ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, como siempre. Y si os ha gustado, pues dejadme un like. Si os ha gustado mucho, suscribiros al canal. Es por aquí, me parece, sí. Y aparte ha suena un trono ahora mismo, con lo cual... Sí o sí, debe ser por aquí. Y ahí abajo vemos una cosa brillando. Titilando. Así que me imagino que será aquí. Pues está escondidillo, eh. De todas formas, para conseguir el martillo... Si lo vais a hacer vosotros algún día, vosotras... Recordad que hay que llevar puesta la armadura completa de Thor. Porque si no, no te dejas sacarlo de aquí. Me parece, eh. Un trofeo, alguien digno. Mjolnir. Conseguimos a Mjolnir. 131. Según lo que he leído, cada golpe tiene cierta probabilidad de infligir daño de aturdimiento a todos los enemigos cercanos. Según lo que he leído, es el arma más poderosa de todo el juego. Y efectivamente, porque si el hacha de Varin tiene 145, ¿no? Me parece, sí. Y esta la subiríamos... Si la subimos al máximo... Subiría a 150. O sea que sí. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que... Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que... Muy... A ver si encontramos algún enemigo para pegar algún golpe. Qué... Joder, cómo suena. Uf... Me gusta, eh. Me gusta porque es rápida. Es rápida como el hacha de Varin. Ya, pero yo quiero pegarme con algún enemigo. Para acabar el juego bien. A ver si no... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hala! Pon, pon, gorrión. Te quedaste sin plumas. Te quedaste sin plumajes. No hay ningún oso por aquí. Bueno, pues ya hemos conseguido el martillo de Mjolnir. Así que con toda la pelita dentro de mi corazón. Voy a dejar a Eivor. Que como digo, ya me tirabéis 180 y pico horas. Para conseguir casi, casi el 100% del juego. Así que... Mira, un oso. Joder, es un poco salvaje, sí. Es un poco salvaje. Que el martillo de todo. Está chulo, está chulo. Me gusta, me gusta. ¿No hay más osos? Pues bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya gustado. Aquí, Tita Eivor y Tito Mor. Nos despedimos. Hasta el próximo juego. Que ya no tengo la idea de cuál subiré. Es a estas alturas de cuál estaré subiendo. O de cuál empezaré a jugar. Bueno, tengo que acabarme todavía. El Final Fantasy. Y el King's Quest. En fin. Que me pierdo yo con mis pensamientos. Sed buena, sed bueno, sed felices. Y... Un saludín y un besito y un abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao.